Al ver el desempeño y los altos índices de mejora de calidad en el control vehicular, hemos decidido, con colaboración acá del Servicio Penitenciario, a través del director, el doctor Daniel Romero, ampliar la cobertura del Servicio Penitenciario a los otros puestos camineros para que colaborando activamente con el personal de la policía desplieguen una mejor cobertura del Servicio de Seguridad en los mismos. Debo decir que prontamente se va a sumar en forma permanente Gendarmería Nacional y bueno, es parte del programa de blindaje del área capital en donde venimos fuertemente trabajando acá con el jefe de policía y con el director del Servicio Penitenciario sobre un plan de seguridad que nos permita filtrar perfectamente todo el tránsito terrestre que entra y sale por las rutas nacionales al Valle Central. Se inició una prueba piloto ya hace dos meses en el puesto caminero de Nueva Conecta, lo cual ha sido fructífero en función de, no solo con la colaboración de la policía, sino también para jerarquizar nuestra fuerza penitenciaria y poder colaborar en lo que es la identificación tanto en los distintos movimientos que se realizan de los familiares como de aquellas personas privadas de su libertad que transitan por la ruta a raíz de los beneficios que le otorgan los juzgados de ejecución. Así que eso nos ayuda a brindar una información y poder colaborar con la fuerza policial. ¿Esta colaboración, digamos, no afecta en nada lo que es, en este caso, el control en el servicio penitenciario? No, 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 porque nosotros, como decía el Secretario de Seguridad, se han tomado algunas medidas preventivas, siempre se trabaja en la prevención, lo importante no es trabajar sobre la causa o el efecto, sino sobre la actividad preventiva. Nosotros con esta actividad contamos a raíz de las decisiones del Secretario de Seguridad con personal que ha vuelto a trabajar en la institución penitenciaria y que nos ha permitido no solo trabajar en los puestos camineros, sino también reforzar los puestos de vigilancia externa y lo que es el trabajo diario con los ciudadanos privados de su libertad.